Hola niños y niñas de Honduras, les saluda el profesor Maynor Benítez, director y docente del Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle, ubicado en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de San Francisco de Opalaca, en el departamento de Intibuca. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje, esperando se encuentren muy bien, tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar su salud y por supuesto manteniéndose en casa. Hoy por hoy es el lugar más seguro. Este día en el área de ciencias sociales, en el campo de conocimiento de estudios sociales correspondiente a quinto grado del segundo ciclo, vamos a hablar de América en el siglo XX. Para ello vamos a conocer la expectativa de la clase. Identifican los principales procesos históricos de América acontecidos en el siglo XX, sus causas y consecuencias. Es preciso aclarar que un siglo es mucho tiempo y difícilmente se pueda hablar de todos los procesos, pero en esta sesión vamos a tratar algunos de los más relevantes para la vida del continente americano. Van a interactuar desde su casita respondiendo algunas preguntas para determinar qué conoces del tema. Sé que tienen un conocimiento de ello. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Sabes en qué años inicia y finaliza el siglo XX? Así es, el siglo XX inició en el año 1901 y finalizó en el año 2000. La segunda pregunta, ¿a qué se le llama guerra fría? Muy bien, fue un debate, un enfrentamiento ideológico entre las potencias de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes ambas luchaban por quedarse con la hegemonía del planeta y en ese debate pues tuvieron que inmiscuirse también el resto de las potencias de las naciones para ver a quién apoyaban y eso creó conflictos internos en los distintos países, especialmente en América Latina. ¿Qué sabe del intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica? Así es, Estados Unidos ha tenido un largo historial de intervenciones en los distintos países de América Latina, ya que nos ha considerado como el patio, el patio trasero se le llama comúnmente debido a que ellos se consideran la casa y América Latina el lugar donde ellos juegan a las estrategias políticas y militares. ¿Qué es la globalización? Es un fenómeno económico, político, cultural y tecnológico que ha involucrado al planeta entero convirtiéndolo en una aldea global para desarrollar cualquier tipo de transacción en poco tiempo. Se ha vuelto un mundo interconectado. Ahora bien, vamos a empezar hablando sobre el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Estados Unidos ha mantenido el control político, económico y social en América Latina a través de su intervencionismo militar. Ha utilizado distintos instrumentos ideológicos, políticos y militares. ¿Cuáles han sido los argumentos para intervenir a Latinoamérica? Primero, el destino manifiesto. Desde que comenzó Estados Unidos a formarse, ya existía aquella idea de que por la providencia de Dios, Estados Unidos estaba destinado a gobernar toda América. Y bajo esa premisa han estado interviniendo constantemente en los asuntos de los países latinoamericanos. Otro de los argumentos, la lucha contra la piratería en el Caribe. Especialmente en la primera mitad del siglo XX, existía mucho vandalismo de piratería en las ciudades del Caribe, donde robaban a las embarcaciones que llevaban o traían comercio hacia América. Entonces, por eso Estados Unidos decidió intervenir toda la zona del Caribe. Así mismo, por la defensa de los bienes y de los ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos da mucha prioridad a defender a sus ciudadanos y a las empresas que tengan en otras naciones. Cuando estos o estas se ven afectados por las políticas de estos países, deciden intervenir directamente. Así mismo, por la lucha contra el comunismo. Ese ha sido un asunto que, desde después de terminada la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ha existido ese conflicto. Todos aquellos grupos o países que se han orientado hacia el lado del socialismo, ahí ha intervenido Estados Unidos para controlar, ya que su propósito es mantener la idea del capitalismo y la democracia en América. Así mismo, por la lucha contra el tráfico de drogas. En el afán de ayudar a las naciones latinoamericanas a luchar contra este flagelo, ha creado una serie de bases militares en distintos países latinoamericanos. Y desde allí, igualmente, se inmiscuye también en la parte política y controla a estas naciones. ¿Cómo era la economía de América a inicios del siglo XX? Era un modelo económico agroexportador. Solo exportábamos productos que venían directamente del campo. Era un tipo de economía vulnerable a los eventos externos en los mercados europeos, principalmente quienes eran los compradores. Cuando existía una crisis en Europa, no nos compraban y eso también hacía que la crisis también existiera en el continente americano. Una vez en el año 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Esto dio un fuerte golpe a la economía latinoamericana, ya que los países europeos se inmiscuyeron en ese proceso de guerra y tuvieron que destinar todos sus recursos para los gastos militares. Desde ese momento, pues, ya no tuvieron la misma cantidad de importaciones desde América y eso afectó grandemente a los países latinoamericanos. Desde 1918 a 1929, se dio un periodo de recuperación económica, ya que estaban en el periodo de posguerra en Europa y necesitaban alimentos. Y eso los encontraron en América Latina. Asimismo, también se exportó en los primeros, en los inicios del siglo XX hacia Europa, algodón, café, banano, caucho, petróleo, cobre, aluminio y estaño. Eran los principales productos que exportaba nuestro continente. Otro evento muy importante que ha acontecido en América es la Revolución Mexicana. Este proceso dio inicio el 20 de noviembre de 1910. Francisco Ignacio Madero, un líder revolucionario mexicano que, por andar organizando este tipo de luchas en el territorio, fue aprendido por el gobierno dictatorial que en ese momento existía, de Porfirio Díaz. A este periodo dictatorial se le llamó el Porfiriato. Comenzó a gobernar desde 1876 hasta 1910. 35 años se mantuvo en el poder. Francisco Ignacio Madero decidió irse hacia Estados Unidos y desde San Antonio, Texas. hizo una convocatoria a los grupos campesinos de México a levantarse en armas. Le puso una fecha, 20 de noviembre. El día 20 de noviembre de la mañana, distintos grupos en todo el norte de México amanecieron levantados en armas y poco a poco el resto del país. Esto obligó al gobierno de Porfirio a dejar el poder. Renunció y se exilió en Francia. Aquí inicia todo un proceso de luchas internas entre los movimientos mexicanos que se prolonga, según algunos estudiosos, hasta 1940, aunque se maneja la fecha entre 1910 a 1924 que duró el proceso de revolución en México. ¿Cuáles fueron las causas? Desigualdad social y concentración de la riqueza. No existía libertad política, despojo de las tierras a los campesinos, creación de latifundios, que es que una sola persona acapara miles de hectáreas de tierra, baja calidad de la enseñanza superior. No había libertad de expresión y la sobreexplotación y el uso de la fuerza para controlar a las masas. ¿Cuáles son las consecuencias de la Revolución Mexicana? El derrocamiento de la dictadura, promulgación de una nueva constitución más benéfica para la población, restablecimiento de los derechos laborales que habían perdido durante la dictadura, libertad de culto, una nueva ley de reforma agraria. Se recuperaron cantidades de tierras y fueron entregadas a los campesinos, la expansión de la educación y la nacionalización del petróleo que se encontraba en manos de compañías estadounidenses y europeas. Luego pasaron a poder del Estado para poder beneficiar de una mejor forma a la población. También tenemos otro hecho trascendental en la vida de América y que tuvo que ver con todo el mundo, que fue la gran depresión económica o la crisis de 1929. Esta sucedió en Estados Unidos. A partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el martes 29 de octubre de 1929. Es un proceso conocido como el crack del 29 o el martes negro. Aunque cinco días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el llamado Jueves Negro. Ya había un preaviso de que algo andaba mal. Pero el martes 29 colapsó la Bolsa de Valores de Nueva York, donde tienen acciones muchas compañías, no solo de América y de Estados Unidos, sino que también de Europa. Al caer la bolsa, una serie de empresas se vinieron abajo. Se dice que Estados Unidos tenía una sobreproducción. Es decir, producía más de lo que podía vender. Al no haber ya compradores para esa enorme producción, las empresas se paralizaron. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis económica del 29 o de 1929? La quiebra de la Bolsa de Nueva York o de Wall Street, conocida como el martes negro, el cual ocurrió en octubre de 1929. La quiebra en cadena de miles de bancos, la paralización de empresas y negocios, malas políticas del gobierno estadounidense y los efectos que todavía habían de la primera guerra mundial. Las consecuencias, una enorme cantidad de desempleo en América, descenso demográfico, las familias comenzaron a planificar los nacimientos, hambre, miseria y muerte. Y aparecieron formas de gobierno totalitarias para poder controlar a las masas que iban a las calles a protestar por sus derechos. Se creó una serie de gobiernos de tipo militar y dictaduras en todo el continente americano. La Revolución Cubana es otro hecho trascendente en América a mediados del siglo XX. Se conoce como Revolución Cubana al levantamiento en armas del movimiento revolucionario cubano, conocido como el M26 de julio. El ejército guerrillero izquierdista, liderado por Fidel Castro Ruz contra la dictadura de Fulgencio Batista, quien era apoyado por Estados Unidos y que regía los destinos de la isla caribeña desde 1992. Lideró este movimiento revolucionario y guerrillero, Fidel Castro. Fue apoyado por su hermano Raúl Castro, por el ideólogo de la revolución que fue también Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, y Camilo Cienfuegos. ¿Contra quién luchaban? Contra Fulgencio Batista, que era el presidente dictador de la isla caribeña. ¿Cuáles fueron las causas? El descontento popular, porque esta dictadura había caído en una enorme corrupción, mala administración de los recursos y la pobreza en que se encontraba la isla. El derrocamiento del partido del pueblo cubano al que pertenecía la línea de Fidel Castro. La intervención norteamericana en Cuba. Cuba se independizó a finales de 1800 y de España. Inmediatamente Estados Unidos tomó el control de la isla y firmó con las autoridades cubanas una resolución en la que estaba facultado para intervenir las veces que quisiese sobre la isla. Esto fue también causa de la revolución cubana. ¿Qué consecuencias tuvo? El fin de la dictadura de Batista en 1959, la transición paulatina de Cuba hacia un gobierno comunista, la declaración de enemistad con los Estados Unidos y la alianza de Cuba con la Unión Soviética. Asimismo, el inicio del bloqueo estadounidense a la isla de Cuba desde 1960 hasta la actualidad. Un bloqueo comercial implica que Cuba no le puede vender sus productos a las demás naciones ni las demás naciones le pueden vender a Cuba porque Estados Unidos está vigilante de ello. Esos procesos también se dan actualmente en Venezuela, que también tiene un bloqueo o un embargo comercial de Estados Unidos. La Guerra Fría. Este también fue un evento que se denomina así al enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También conocida como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS por querer imponer la hegemonía en el resto del mundo. Eran las potencias de ese momento. La Unión Soviética estaba conformada por muchos países liderados por Rusia y Estados Unidos. Ambos luchaban por mantener el control del planeta. Este proceso inició en 1945 una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta 1991 cuando la Unión Soviética colapsó económicamente. Las causas de la Guerra Fría. Porque Estados Unidos defendía la democracia y el sistema económico capitalista. La Unión Soviética deseaba implementar en todo el mundo el socialismo y la democracia popular. Estados Unidos defendía la propiedad privada y la Unión Soviética la igualdad económica, en que todos estuvieran en el mismo nivel económico. Asimismo, Estados Unidos es defensor de la libre iniciativa de la libertad de empresa. En cambio, la Unión Soviética buscaba la eliminación de la propiedad privada. Todos los medios de producción pasaban a control del Estado. Pero algo importante es que Estados Unidos inició una escalada en la producción de armas atómicas o nucleares. Y esto ponía en riesgo a la otra potencia, que era la Unión Soviética. Estas son las causas que provocaron la Guerra Fría. ¿Qué pasó en América? Que distintos gobiernos o grupos que querían adherirse a la ideología socialista o comunista eran inmediatamente intervenidos por Estados Unidos. Los líderes, muchos de ellos, fueron asesinados, otros encarcelados, exiliados y una serie de desaparecidos. En esa historia, en la década de los ochentas, Honduras registra 182 desaparecidos, que no se sabe dónde quedaron. Consecuencias de la Guerra Fría. La polarización del mundo en dos bandos. Hasta la actualidad, esto sigue siendo igualmente. Son dos sistemas o dos teorías económicas y políticas totalmente opuestas. Capitalismo y socialismo o comunismo. Acumulación de armas. Como habrán notado ustedes en la noticia, siempre se habla de que han sido capturadas bandas con, en su poder, con armas, con ametalladoras AK-47. Son producto de la influencia que tuvo la Unión Soviética en América, que quedaron esas armas en poder de muchas bandas criminales. Ingerencismo de Estados Unidos en la política interna de las otras naciones. Hasta el día de hoy sigue siendo de la misma manera. Y la aparición de movimientos antivelicistas y antinucleares. Eso pues fue bueno porque aparecieron movimientos pacifistas contra la guerra, contra la producción de armas nucleares e igualmente movimientos ambientalistas y las mujeres, movimientos feministas que comenzaron a luchar por el derecho al voto, por el derecho al trabajo y comenzó la liberación también de la mujer en la sociedad. El modelo político neoliberal es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico que se aplicaba en Europa y que se implementó durante la colonia en América. Este replanteaba dentro del esquema capitalista que tenemos actualmente los principios más radicales de esta nueva forma de economía. Se comenzó a implementar a partir de 1980 en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ahí se ensayó y luego se expandió al resto de América y actualmente en la mayor parte del mundo. ¿Causas y consecuencias del neoliberalismo? La crisis económica de los años 70, la crisis económica de 1929, las crisis políticas constantes que había en América, la desaparición del Estado como garante de los derechos sociales, civiles de las poblaciones y una lucha de clases efervesciente fueron las causas que provocaron la implementación del nuevo liberalismo o neoliberalismo. Consecuencias, modificación de los derechos de los trabajadores. Se han venido perdiendo los derechos que tenían los trabajadores. Eliminación de la sanidad pública. Los gobiernos invierten menos hoy en salud y educación. Debilitamiento de los países más pobres. En vez de mejorar, han ido en retroceso. Aumento de los impuestos y la apertura de las fronteras a mercancías de todo el planeta. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural. Se ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho al mundo una aldea global. ¿Cuáles han sido las ventajas? Reducción de los costos, porque ingresan productos de distintas partes y abaratan los costos. Se abren posibilidades a diferentes mercados para realizar comercio. Mayor eficacia y competitividad. Calidad mejorada de los productos. Pero hay desventajas. Mayores desequilibrios económicos. Los países más ricos cada vez más ricos y los pobres se han estancado o han ido en retroceso. Aumento excesivo del consumismo. Hoy en día hemos caído en ese hábito de comprar más de lo que necesitamos y daños enormes al medio ambiente producto de la industrialización a gran escala. Conclusiones. El siglo XX se caracterizó por avances en la tecnología, la medicina y la ciencia. El fin de la esclavitud que había quedado después de la colonia. La liberalización de la mujer. El desarrollo de la industria. Proliferación de regímenes totalitarios, es decir, de gobiernos militares o dictatoriales. Aumento de la exclusión social. Alto grado de desempleo y aumento de la pobreza. Como tarea, escribe el título de la sesión de aprendizaje en el cuaderno de estudios sociales y enumere los principales eventos acontecidos en América durante el siglo XX que hemos tratado en esta sesión. Recordar como siempre las medidas de bioseguridad que ya conocemos para mantenernos sanos. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión de aprendizaje.